Ya está en funcionamiento el RACD, lo que nos ha proporcionado un aumento de producción de agua aquí en Puerto Rosario a los depósitos principales de la armadura. También ya está en funcionamiento uno de los depósitos principales que nos ha proporcionado poder separar la red del norte y del sur y enviar más caudales.